A cada instante yo recuerdo los sueños, a cada instante mi noto te lo toco Tengo en mis noches para la mejor hora, tengo de espíritu y contemplo tu hermosura Mi lindo pelo, mi hermosa voz, por ella linda, dame tu amor A cada instante yo recuerdo los pensamientos, a cada instante me traigo vos de adentro Tus blancas manos, una nariz en el sueño, por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, mi hermosa voz, por ella linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, pero pronto ya A cada instante me traigo mis pensamientos, a cada instante me traigo vos de adentro Tus blancas manos, una nariz en el sueño, por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, mi hermosa voz, por ella linda, dame tu amor A cada instante me traigo mis pensamientos, a cada instante me traigo vos de adentro Tus blancas manos, una nariz en el sueño, por mi cuello se enreda tu cabello Tus blancas manos, una nariz en el sueño, por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, mi hermosa voz, por ella linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, pero pronto ya A cada instante me traigo mis pensamientos, a cada instante me traigo vos de adentro Tus blancas manos, una nariz en el sueño, por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, mi hermosa voz, por ella linda, dame tu amor Ok, que deseamos, que los invitamos a todo el mundo a la mesa Vengan a bailar, hago un momentito para ustedes Eso es, go